La pequeña tortuga Llamó al elefante Y como no podía Llamó a la jirafa Al león A la cebra Al zorro Al mona y al ratón Al ratón cogió un trato de luna Y lo repartieron con todos los animales ¡A mí me sabe a pie! ¡A mí me sabe a hierba! ¡A mí me sabe a hoja! ¡A mí me sabe a caca! ¡A mí me sabe a ramita! ¡A mí me sabe a uva! ¡A mí me sabe a plátano! ¡A mí me sabe a beso! ¿Y sabéis, queridos amiguitos, que os enseño este cuento? ¡No! ¡Que la unión hace mucho fuerza y a compartir con los demás! ¡Bravo! ¡A mí me sabe a mí ! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!